Hola, ¿qué tal? Soy Laila, ex amorosa del programa Elamorándonos. Un saludo a Somos el Espectador. Besitos. Qué gusto estar contigo, causaste mucho impacto, muchos hablan de tu simpatía, de que eres una persona muy pícara. ¿Cómo te sientes ahora después de este proyecto? Estoy muy orgullosa, muy agradecida la verdad a TV Azteca y a la productora Magda porque me dio la oportunidad de estar ahí. Fue una de las elegidas, que no soy del medio. Y pues llegué, ahora sí, como una cualquiera, llegué y entré y pues a ser lo que yo soy, ¿no? Fui Peace and Love, No Pelé, Hacé a reír a todos, que cambió a las dinámicas un rato, que era así como que todo lo improvisto. Y también pues llevé un poco de breakdance al programa La Cultura Hip Hop, a lo que yo me dedico, bailo breakdance. Y también estoy en un proyecto de Tláhuac para que los niños bailen breakdance y no se vayan a las drogas o a robar o cositas así. Entonces llevé un poquito de eso y pues estoy muy, muy agradecida, la verdad. Con el amor a mí. ¿Y encontraste el amor finalmente? No, no lo encontré, no lo encontré porque antes de que, bueno, antes de que me saliera no había eso del sillón de la expulsión y todas esas cosas, yo duré mucho tiempo. Entonces ya empezaron las dinámicas de la expulsión y todo. Y no me supe la, ¿cómo se llama? La capital de Baja California. Entonces, estando en vivo, estando con el globo, son nervios de punta, todo el mundo viéndote. Entonces, este, pues se me olvidó, ¿no? Y bueno, pues ya pasó. Y no, no encontré el amor, encontré, encontré el amor pero de amigos. O sea, encontré muy buenos amigos, encontré compañeros, hasta enemigos encontré. Pero sí, al amor en sí no, yo creo que por ahí va a llegar. ¿Qué es más fácil, encontrar el amor o un buen programa de televisión? Yo creo que encontrar el amor. Sí, encontrar el amor. ¿Estás de acuerdo en programas como Enamorándonos? De pronto que, como todo en la vida tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero mucho se ha hablado de que es un programa que subestima al televidente. Pues sí, o sea, como todo, o sea, la misma, eso que yo me ponía, la misma televisión, o sea, el nombre lo dice, televisión, reality show, o sea, la misma palabra lo dice. Va a haber cosas buenas, va a haber cosas malas, claro. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas y, igual, en no muchas cosas, no sé, me llegaron a decir, oye, ¿sabes qué? Para que te resaltes más, peleate con esta fulanita, ¿no? Yo era así como que ambivoradeo, pero no, o sea, mi personalidad no es de pelear, es de pizza, no, de sí, no te preocupes, hablamos. Digo, no me siento muy madura, pero soy de ese tipo de ideas. Pero, este, sí, a veces la producción quería como que show y yo no, la verdad no me presto a eso. Y, pues, yo me identifico con una persona muy pacifista, muy tranquila, muy relajienta, pero del relajo positivo. Así, un des... de hecho lo dije, soy un desastre bonito, porque me puedo, bueno, a bailar todos, sin alcohol, sin drogas, o sea, soy uno así saludablemente, soy yo. Entonces, sí, pues, bueno, muchas cosas no me gustaron del programa y yo siempre se los hacía saber. También este de, no, que la gente me pide mucho en redes sociales de regresa, por favor, regresa. Y, la verdad, viendo el programa cuando yo estaba a como está ahorita, la verdad, no prefiero regresar porque ya es mucho pelea, 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 pelea. Y, pues, mi personaje, bueno, no mi personaje, también mi persona era muy tranquila. Entonces, yo, la verdad, no encajaría ahí y siento que mi psicología estaría muy mal si yo regresara al programa. ¿Qué cosas no te gustaron del programa cuando estuviste? ¿Qué cosas no me gustaron del programa? En una ocasión, este, un chavo fue por mí, fue la sensación, el asistente al abogado. Pero, se dijo que era holkiano, de, bueno, de esos tipos que matan y así. Entonces, yo no lo quería creer y ellos así, yo platicando con él, él me juraba que no. Y, bueno, platicando, platicando así y salíamos porque somos amigos, salíamos. Y ya me decían que porque yo salía o subía fotos con él, ya andábamos. Y este chavo igual empezó a decir que yo ya me había acostado con él, que no se lo sé. Empezó a decir muchas cosas y ahí fue mi molestia con producción. Porque, la verdad, ahí me querían echar como que la mala y no, no lo es así. Otra cosa que también súper me molestó es que estaba empate en el repechaje con Daniela, la bebeshita. Entonces, Daniela, la bebeshita, es muy fuerte. Pero yo la iba ganando, o sea, nadie de las amorosas o ex amorosas le ganó a Daniela. Entonces, estábamos así y yo, todo el mundo vio que yo iba arriba y no sé, en menos de dos segundos ya iba ganando Daniela. Entonces, yo me casé como que qué onda. Bueno, para que no se vieran malos, pues nos quedamos como en mitad, ¿no? Así como que empatados. Ya después, fuimos Daniela y yo y pues permitieron la entrada a Daniela y a mí no. Entonces, esa cosa sí me molestó mucho porque si mucha gente, familiares, compañeros, conocidos, es que tú ibas hasta arriba y Daniela por abajo. Entonces, sí como que se me hizo muy, súper raro eso. Pero dije, bueno, a lo mejor después va a haberme oportunidad. Digo, no soy gente envidiosa ni nada. Al contrario, que Dios la bendiga, pues por algo no me toca estar ahí. Oye, ¿tú crees que un programa como Enamorándonos tendría éxito en otro país donde el televidente tiene mayor nivel educativo? No, no, la verdad no. Pues, un ejemplo sería, digo, los de Estados Unidos no son muy acá, pero creo que duró muy poquito en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos le dijo, ay, no, ¿saben qué? Les dimos un momento, sale by y ya nada más se transmite en México. Yo creo que en países más, con el nivel más educativo, no, sería como que, ah, órale, no, yo siento que no. Y pues aquí como somos mexicanos, nos vale todo y por eso nos gusta el mordo, la violencia, desgraciadamente así somos los mexicanos. ¿Y la responsabilidad es del televidente, de la empresa televisiva o del gobierno mexicano? Pues yo creo que hay de los dos, de los dos porque el gobierno, entre más, menos estudiemos, más ignorantes, somos mejor. O sea, nos montan un show mientras suben la gasolina, mientras suben esto. Yo, por ejemplo, no puedo entrar a la universidad, entonces el gobierno quiere gente que no estudie para lavarles el cerebro y ellos hagan lo que hagan. Igual les conviene también a, pues a la televisión porque ahí se llenan el bolsillo en tonterías, en show, en videos, pues no son nada educativos. Pero el camino artístico seguramente está trazado para ti, seguramente te veremos en otros proyectos y pues alguna página, algo donde el público pueda tener sex, seguir en contacto aunque te lo saturen. Bueno, pues no sé, ahorita, este, sí, me gustó, fíjate que más detrás de cámaras, o sea, a lo mejor de, en vez de cámaras lo pude hacer, pero me encanta más el detrás de cámaras, la producción, el casting, me encanta eso. Y bueno, mis redes sociales son like, Carolina Nery, Sánchez Facebook, mi página oficial de Ex Amorosa es SX Loving Like y mi Instagram Laila.gip.ra.